Hablar de otra hija de famoso que se salvó por los pelos del ataque de dos asesinos en serie. Hablamos de la hija de Peter Lorre. Lo curioso es que esto ocurrió cuando Peter Lorre estaba ya muerto y sin embargo tuvo una gran influencia en la solución de este caso. ¿Hablamos de la muerte os sienta tan mal? La muerte le sentó muy mal a Peter Lorre, un mítico actor secundario del cine de terror que también tuvo un destacado papel en Casablanca. Precisamente la semana pasada fue el 50 aniversario de su muerte y lo más asombroso de su fallecimiento es que Peter Lorre salvó a su hija del brutal ataque de dos asesinos en serie cuando él ya estaba muerto. Sí, yo también lo he oído. Escuchen con atención. El actor húngaro Peter Lorre empezó su carrera en Berlín y su primer gran papel fue precisamente el de un asesino de niñas en la obra maestra de Fritz Lang, M. El vampiro de Düsseldorf. Gracias al enorme éxito de este film, el joven Peter llegó a ser el actor más popular de Alemania y a pesar de su origen judío, era admirado incluso por Josef Goebbels, que más tarde sería ministro de propaganda del régimen nazi. Tanta admiración sentía que cuando los nazis se hicieron con el gobierno alemán, el propio Goebbels avisó a Peter Lorre de que debía abandonar el país porque estaba en la lista de artistas a los que Hitler quería fusilar. Esta vez espero haberte impresionado. Con su impresionante talento, Peter Lorre consiguió trabajo nada más llegar a Hollywood, aunque casi siempre haciendo de villano o de criminal, ya que su rostro no daba para galán romántico. Sus enormes ojos altones se debían a una enfermedad de glandular incurable que además le hacía engordar con gran facilidad. A nada que ganara unos kilos parecía realmente obeso, quizá por su corta estatura de sólo metro sesenta y uno. Y encima sufría dolores crónicos en la vesícula. Tomaba tantas drogas para mitigar el dolor que acabó siendo adicto a la morfina. Pero en Hollywood nadie se enteró de su adicción porque este actor logró mantenerla siempre en secreto. Sí que estoy un poco impresionado. Al final, Peter Lorre murió con sólo 59 años de edad, víctima de un ataque al corazón derivado de sus continuos problemas de salud. Pero no sin antes tener una hija, la pequeña Catherine Lorre, que creció viendo cómo su padre se hacía más famoso que nunca gracias a la televisión. Y es que las reposiciones de sus viejas películas, incluidas las que filmó en Alemania, le hicieron muy popular para las nuevas generaciones de espectadores. Era tan conocido que incluso en las aventuras de Bugs Bunny se incluyó un personaje inspirado en Peter Lorre. Ahí lo vemos. Entre los dibujos animados y las reposiciones de sus films, Peter Lorre acabó siendo, incluso después de muerto, un ídolo para los fanáticos del cine de terror. Y eso fue precisamente lo que salvó la vida de Catherine Lorre a finales de 1977. Te lo aseguro, muchacho. En octubre y noviembre de aquel año, cundió el pánico en Los Ángeles por culpa de los llamados Estranguladores de Hillside, dos sanguinarios psicópatas que violaron y mataron a un total de 14 chicas, incluidas dos niñas de 12 y 14 años. Los asesinos eran Ángelo Buono y Kenneth Bianchi, que además eran primos y que se ganaban la confianza de sus víctimas abordándolas disfrazados de policías. Así lograban que las chicas subieran a su coche. Y todas las que subieron acabaron muertas, menos la hija de Peter Lorre. ¿De veras? Enhorabuena. Cuando Catherine Lorre subió al coche de aquellos dos hombres y antes de que ellos revelaran sus verdaderas intenciones, la joven les enseñó una foto que llevaba en la cartera. Era exactamente esta foto, con Humphrey Bogart y Peter Lorre, flanqueando a la propia Catherine Lorre cuando era un bebé. Y esa foto le salvó la vida porque resultó que los psicópatas eran fans de Peter Lorre. Y más aún, su película favorita no era otra que M, el vampiro de Disserdorf, esa en la que Peter Lorre encarnaba a un asesino de niñas. Conmovedor. Al descubrir que aquella chica era la hija de su admirado Peter Lorre, los asesinos la dejaron marchar. Y Catherine Lorre ni siquiera supo que aquellos hombres eran dos peligrosos psicópatas hasta muchos meses después, cuando fueron detenidos por la policía y la joven vio sus caras en televisión, durante el juicio en el que fueron condenados a cadena perpetua. Solo entonces comprendió Catherine Lorre que su padre la había salvado pese a llevar 13 años muerto. ¿No es eso una buena acción? En cierto modo, el mítico Peter Lorre sigue muy vivo gracias a sus excelentes interpretaciones. Y fue tan famoso en el cine de terror que logró salvar a su hija de unos terroríficos asesinos incluso después de muerto. Su cuerpo y el de su tercera esposa descansan en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. Y su buen amigo Vincent Price fue el encargado de leer unas palabras en el funeral de Peter Lorre. A su salud, a suya, muchas gracias.